La red rumana en México tejió una red de corrupción para defraudar a usuarios de cajeros automáticos. Esto es lo que se sabe de esta red que está operando en Quintana Roo. Florian Tudor, el tiburón, líder de una organización criminal transnacional dedicada al saqueo de cajeros automáticos en destinos turísticos de México, tejió una red de complicidad entre hackers, delincuentes cibernéticos y el cártel del Pacífico. Una de las alianzas que hizo el tiburón fue con la banda de hackers conocida como Bandidos Revolution Team, que encabezaba Héctor Ortiz Solares, alias el H1. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, esta organización criminal robó más de 400 millones de pesos desde su centro de operaciones ubicado en León, Guanajuato. Tres instituciones bancarias, Banorte, Imbursa y Cuspid, fueron las que afectaron con ataques cibernéticos al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, Spain. Otra alianza la hizo con Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Leti, identificada por la FGR como la jefa de plaza del cártel del Pacífico en Cancún, Quintana Roo. Esto le permitió a Florian Tudor operar la zona turística de la Riviera Maya y Cancún bajo la protección de Doña Leti, gracias al compadrasgo que tenían. La investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, con apoyo de la Fiscalía General de la República, señala que el denominado tiburón contrató el servicio de tres hackers de Venezuela. Elio Joel Moreno González, José Alejandro Osario Echegaray e Isaac Rafael Jorge Romero fueron quienes trazaron el esquema para saquear los cajeros automáticos y la operación para las tarjetas clonadas. Estos hackers venezolanos en 2017 sustrajeron en 24 horas más de 150 millones de pesos a BBVA a través de sus cajeros automáticos. En ese mismo año, la entonces Procuraduría General de la República aseguró dos cajas de seguridad de la empresa First National Security ubicada en la Plaza Américas, en Cancún, Quintana Roo, que contenían 2.000 tarjetas, a las cuales solo les colocaban una banda magnética para que fuera detectada por el cajero con el ingreso del NIP y hacían los retiros. Estas cajas de seguridad pertenecían a Rafael Soxy Rodríguez, alias el Dober, hijo de Leticia Rodríguez Lara, Doña Leti. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen.